A tener en cuenta El 1 es el menos intrusivo y el 2 es el más intrusivo Lo dejo en 2 porque tiene pinta de mojado Y en principio nada más, no tiene más historia Cuenta kilómetros, la hora, está bien Y no tiene nada más Aquí si quisieras poner el control de velocidad, sería pulsando aquí Aquí se pone el control de velocidad Y lo llevas con este botón de aquí Pero yo tampoco creo que lo uses No, no lo voy a usar En principio es igual, no hay más Está bien, ya está Aquí en el mode puedes cambiar también El control de Estos son los controles de Mapa de potencia Mapa de potencia, vale 1, 2 y 3 ¿Cuál sería el sport? El sport sería el 3 El 2 creo que es Limitado a algo de potencia Y el 1 es el tipo lluvia Vale 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 Ya está ahí en manejo, supongo que normal Todo normal Como cualquier moto Como una moto normal Simplemente que es un poco más ancha Te guías por los retrovisores y ya está Vale Que todo lo demás Como si fuera una moto normal No tenga ningún tipo de miramiento especial Vale Gracias Bueno pues nada señores Aquí estamos Vamos Con esta Yamaha Niken En Yamaha CRB Motor Terrassa Nos ha dejado Para probar esto El monstruo de las galletas Este transformer Impresiona eh Imagínate 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 Mirar el retrovisor Y ver esto Mira por el retrovisor Y te encuentras con esto Con este Con este frontal Mola eh Bueno Pues nada Vamos a ver que tal A ver que tal va este bicho Bueno Bueno A primero Al Al suelo Pues Pues no llego Llego Con la Con la punta a los pies De un pie Con los dos no Con los dos no Y menos con el mono Las botas No me dejan estirar el pie Vamos a ver Vamos a ver Las primeras impresiones De este monstruo Bueno Esto no va a ser Una Una videoprueba Test No porque hay muchísimos Vídeos ya de este De esta De esta moto O sea no hay No hay nada que descubrir Si esperáis Ver Eh Cosas técnicas No Las características Técnicas Tenéis Tenéis Vídeos para aburrir Esto va a ser Primeras impresiones O sea La impresión de llevar Un monstruo de estos Es Una Prueba A modo Usuario Ya sabéis que yo no soy Ni probador de moto Ni mecánico Ni piloto Ni hostias Es simplemente Prueba Nivel usuario Bueno en principio El sonido tiene que ir De puta madre Porque el aire No me da en el casco Me da muy en la parte de arriba Del casco O sea que De sonido Se tiene que escuchar de coña Este Este vídeo La primera impresión Pues que en movimiento Los 260 kilos Que esto Pesa No se notan No se notan Para nada No se notan Para nada Nos meteremos Nos meteremos Una carretera Así un poquito Más Rápida Madre mía Vamos recupera Voy en quinta Y de 4000 Recupera super bien Vosotros que le llamaríais a esto Le llamaríais moto Le llamaríais moto a esto Yo si Con tres ruedas Si Pero Yo le llamo moto Esto para mí es una moto Triket En todo caso Mira en quinta De 3000 Y no estoy a tope No voy a tope ni de coña Esto recupera que te cagas Este motor es la bomba El embrague es pura mantequilla Pero mantequilla pura Suave suave Está claro que esta moto para Para ciudad Pues bueno práctica No tiene que ser Porque Bueno Ya veis lo ancho que es Es súper ancha O sea no 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 debe de ser una moto Muy Muy Práctica Para ciudad Que no quiere decir Que no se pueda llevar En ciudad seguro que sí Pero para meterse entre coches No es Si veis El espacio De un retrovisor a otro Que por cierto Están súper lejos Pero se ve súper bien Se ve muy bien Por los retrovisores A ver si ahora nos dejan Hace muy mal día A ver si no nos llueve A ver cómo va en rápidas Madre de dios chaval Que no no se veis Flipan colores loco Madre mía niño Madre mía chaval Madre mía chaval Madre mía chaval esto es una barbaridad esto es una barbaridad y esas son las primeras curvas o sea, ya habéis visto todo lo que he hecho esas son las primeras curvas y te da la confianza para hacerlas así brutal estoy flipando lo que más me gusta es el ancho del marear, es muy ancho me recuerda a mi FMX yo he flipado si en las primeras curvas así flipo bueno, vamos a ver, ahora vamos a hacer vamos a echar un café al Popla, a Olesa está lloviendo, me cago en la leche está chispeando bueno, pues aprovecharemos esa carretera para antes de que llueva más vaya a ser que no pueda salir porque yo con esto en mojado no voy a ir me voy para casa y a cascarla prueba hecha vamos a hacer esta carretera chispea, me cago en la leche qué putada, tío joder no lluevas, aguanta un poco aguanta un poquito no lluevas no lluevas jajaja, qué caravilla y con qué rueda la pillas con la de la derecha o con la de la izquierda o pasas por mí como si fuese un coche no lluevas no llueva no llueva púrp jeu Música 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 Bueno ya veis la pantalla Está lloviendo Está chispeando Hay que ir con Con mucho cuidado Vamos niño Yo os aseguro una cosa La confianza que sea esta moto Incluso en este estado O sea Lloviendo Es Es una pasada Es una pasada No te la da cualquier Cualquier moto no te da esta confianza Joder que pasada Bueno pues una moto normal Una moto normal Que Pues que Te da una seguridad En la parte de adelante En la parte de atrás se nota un poco más No se la noto como Al abrir gas Quizás seguramente Es que el asfalto está muy frío Y está no mojado Pero Está Hay humedad Y quizás Sea por eso Por el Por cómo está el asfalto Si estuviese Con más sol Seguramente sería diferente Pero parece como que Que se quiere ir de atrás Eso No sé por dónde iba Sí Que de atrás No tiene la misma Lógicamente La misma estabilidad O la misma sensación De estabilidad Detrás que delante Pero se hace divertido O sea el notar El neumático O sea la rueda trasera Notarla tanto Se hace divertido Y seguro Al mismo tiempo Porque Si Si la notas Si la notas Te da Te da mucha seguridad La raya Del medio Claro Llevo dos ruedas Delante No sé exactamente Dónde están Acostumbrados A una moto Normal Entonces ahora Con el suelo mojado Oh Gravilla Con el suelo mojado Pues Controlar Las rayas Van a ser Controlar las rayas Va a ser complicado A ver Como habéis visto Las motos Saludan O sea que ¿Me consideran Una moto? Quiero saber Vuestra opinión Dejarlo En los comentarios ¿Lo consideráis Una moto? Esta curva Es como un cambio De sentido A ver que tal Buah Brutal Hola chaval Esto va como Sobre raíz Está lloviendo Me cago en la puta Está lloviendo Bastante Pues nada Lo dicho Capacaso Lo siento chicos La prueba Se va a tener Que acabar Aquí Se va a tener Que acabar Aquí ¿Qué? Isran Amén Amén ¡Suscríbete!